Y ahora quisiera tocar la canción Amor Desesperado interpretada por Giacomo Monti Amor desesperado que no tiene mañana que muere con el alma en este último avión Amor, amor desesperado el tic-tac del reloj Amor desesperado Amor, amor desesperado Amor, amor desesperado Amor desesperado el sol de la mañana Amor, amor desesperado Amor, amor desesperado Amor, amor desesperado ¡Gracias!